Música Álvaro Pascual Leone, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Te voy a tutear porque hace ya bastantes años que nos conocimos. He seguido tu carrera con mucha atención. Eres uno de los investigadores más brillantes que tenemos en neurociencias. Catedrático de Neurología de la Escuela de Medicina de Harvard. Allí es donde te fui a entrevistar ya hace unos cuantos años, 10 años o más, en Boston. Y además eres el director del centro Berenson Allen de estimulación cerebral y especialista en neurología del comportamiento. Y vienes a menudo a Barcelona porque además eres director científico de un proyecto con el Instituto Goodman y la Fundación La Caixa, que es el Barcelona Brain Health Initiative. Correcto. Que es un proyecto muy ambicioso, 5.000 participantes. ¿Qué pretende este proyecto? Es un proyecto muy ilusionante, por lo menos para nosotros. Y muy ambicioso, tenéis razón. Lo que pretendemos es entender qué hace que alguna gente se mantenga sano y no desarrolle enfermedades neurológicas y psiquiátricas, mientras que la inmensa mayoría de la población sí que lo desarrolla. Y la respuesta tradicional es decir, bueno, depende de la genética, esto es quién eres tú. Y resulta que esto no parece que es cierto. Es cierto que la genética influye, pero es cierto que cosas que podemos modificar, estilos de vida, actitudes personales, cómo sobrellevamos distintas cosas que nos pasan a todos en la vida, tiene un impacto enorme sobre el riesgo de desarrollar enfermedad. Incluso más allá, si la tienes, la enfermedad tiene un impacto enorme sobre si manifiestas o no discapacidad. Claro. Lo que queremos con el estudio es entender cuáles son y poder convertirlo en recomendaciones personales para la gente, de poder decirte a ti, mira, tú esto es lo que tienes que hacer, a mí esto es lo que tengo que hacer. ¿Este seguimiento de 5.000 personas empezó hace cuándo? Pues estamos en el tercer año. En el tercer año. Y el proyecto es extenderlo todo lo que se pueda. Todo lo que podamos. De hecho, de este tema, de qué sabemos ya sobre cómo influye el cerebro en la salud o cómo podemos cuidar el cerebro para tener mejor salud cerebral y también mejor salud en general, va el libro que acabáis de publicar a tres manos o a tres autores, que es El cerebro que cura. ¿Puede dar la impresión en el título que el cerebro tiene un potencial enorme sobre el resto de la salud? Claro, esto tiene que ver con lo que hemos aprendido en los últimos años sobre cómo funciona el cerebro. Antes era una caja cerrada. Recuerdo que cuando te entrevisté decías, ahora empezamos a ver luz porque tenemos la resonancia magnética, métodos para penetrar en el cerebro y ver cómo se activan. ¿Qué hemos aprendido sobre el cerebro en estos últimos 20 años que nos permita decir que el cerebro es tan poderoso? Bueno, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo gracias al hecho de tener herramientas, tal y como decías, que nos permiten poner a prueba hipótesis que han estado ahí desde hace mucho tiempo, creencias que existían, intuiciones de científicos brillantes, que ahora tenemos herramientas para realmente, experimentalmente, ponerlas a prueba en humanos, no en modelos animales, sino en humanos. Tenemos desde formas de ver y medir la actividad de conjuntos enteros de neuronas, de redes neuronales, como de neuronas únicas. Eso es fantástico. Una de las cosas que habéis descubierto y que más tú has trabajado además es la enorme plasticidad del cerebro. Recuerdo que cuando fui a verte, estabas haciendo un trabajo de experimentación en el que observabas cómo modificaba ya, con un desarrollo mayor de unas partes del cerebro, relacionadas con las habilidades manuales en los chavales que en ese momento estaban haciendo el primer uso intensivo de las consolas y de los aparatitos estos que se controlan con los dos dedos. Y precisamente porque se controlan con los dedos, con el pulgar originalmente y luego con el resto de los dedos, lo que veíamos es que los chavales que usaban más los pulgares tenían una representación en el cerebro más grande de los pulgares que generaciones anteriores, y luego posteriormente del resto de los dedos. Eso es muy notable. Es muy notable el tener formas de medir hasta qué punto cada cosa que hacemos cambia el cerebro. Y ahora sabemos que no es solo lo que hacemos, es lo que pensamos, es lo que experimentamos, es lo que sentimos, es lo que vemos en televisión. Nos cambia el cerebro. Ni para bien ni para mal. Simplemente nos los cambia. Y el reto es cómo guiar esos cambios para que sean lo mejor posible para cada individuo. Claro, porque esta plasticidad del cerebro, como todo en biología, primero empezamos hablando de genética, tú has dicho la genética determina, pero luego viene la epigenética, que es la relación que hay entre la genética y el medio ambiente, que acaba modificando no solamente los comportamientos, sino incluso nuestra propia biología. La epigenética es fabulosamente apasionante. Es el habernos dado cuenta que el medio ambiente, las relaciones que tenemos con otros, las cosas que experimentamos, no solo nos cambia el estado mental y los sentimientos que tenemos, sino que a través de esto nos cambia la expresión de los genes. Los genes son los mismos, pero cambia la capacidad del gen de expresarse, o lo aumenta o lo disminuye. Y lo más notable para mí de esto es que esos cambios los pasas a las nuevas generaciones. O sea, lo que los padres experimentan, no solo las genes que tenían de sus abuelos, sino lo que experimentan, acaba pasándose a sus hijos. Por lo tanto, no es una ilusión pensar que podemos entrenarnos para hacer del cerebro un aliado en términos de salud. ¿Cómo podemos hacerlo eso? Bueno, ese es exactamente el tema del libro. El tema del libro es exactamente la idea de que realmente todos nosotros, tal y como decía Cajal, podemos ser los arquitectos de nuestro propio cerebro, y nosotros queremos ir un poco más allá y decir, tenemos realmente la responsabilidad de serlo. Porque debido a la plasticidad, o tú haces para guiar tu cerebro, o tu cerebro va a ir por donde le vaya, dependiendo del medio ambiente y las experiencias que uno tenga, y el resultado puede no ser el deseado para uno. ¿Y qué hemos de hacer? Pon unos cuantos ejemplos, que en el libro hay muchos, invito a leer el libro, pero los más importantes. Bueno, nosotros definimos, basado en lo que conocemos hasta ahora y en la evidencia, una serie de pilares de la salud cerebral, decimos. Y esos pilares son cosas que mucha gente conoce. Necesitamos comer bien, comer una dieta mediterránea, no comer demasiado, la mayoría de nosotros comemos todo lo que podemos para no engordar, y lo que deberíamos hacer es comer lo menos posible para no perder demasiado peso. O sea, justo lo contrario. O sea, una nutrición equilibrada es importante. Dormir lo suficiente, la inmensa... Que esto no lo hacemos nadie. Nadie. Y en España menos. Sabes que somos el país que menos duerme, de Europa. Y el coste es terrible. El coste no solamente para el individuo, sino para la sociedad, porque realmente crea un aumento de riesgo de enfermedades. ¿Cómo crea? Ya seguiremos hablando, pero déjame detenerme aquí. ¿Cómo la falta de sueño afecta a la salud cerebral y como consecuencia al resto de la salud? Bueno, pues de nuevo, gracias a la neurociencia, hay muchas cosas que empezamos a conocer. Te destaco dos. Una de las cosas que conocemos es que hay procesos inflamatorios, como si tuvieras una infección, pero sin tenerla, de irritación de los tejidos, del cerebro, que produce una alteración de los ritmos cerebrales y, por lo tanto, de la función cerebral. Y la homeostasis, el mantener ese régimen de inflamación adecuado, depende del sueño. Eso por un lado. Pero, por otro lado, sabemos también que el sueño tiene un papel que va más allá del reposo. Por ejemplo, es el estado en el cual nuestro cerebro reubica los pesos relativos de las conexiones cerebrales. Hace como una reparación. Hace como una reparación, como una remodelación para poner de nuevo en forma óptima la capacidad plástica del cerebro. Por eso el sueño es importante para el aprender, para consolidar. Y por eso, mientras dormimos, el cerebro gasta la misma o más energía. Justo, exactamente. Pero, además, también es un tiempo de limpieza de toxinas en el cerebro. Y, por lo tanto, la gente que duerme menos tiene mayores riesgos y desarrolla, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer de acumular estas proteínas patológicas del Alzheimer y se acelera la enfermedad. Pues habías dicho la nutrición, el sueño... el sueño, el ejercicio físico es súper importante y no hace falta mucho, mucho, pero hace falta hacerlo de forma mantenida. De hecho, hemos hecho una serie de estudios para caracterizar cuánto hace falta para el cerebro y probablemente es más importante desde mi punto de vista hacer ejercicio físico para el cerebro y para la salud cerebral que para el corazón. Es importante para el corazón, pero para el cerebro también y ciertas características, por ejemplo, hacer ejercicio con intérvalos donde haces esfuerzos y te relajas es muy importante. El ejercicio cognitivo es importante, o sea, ponerse retos. Gimnasia mental, es eso. Gimnasia mental, pero no es hacer más de aquello que te gusta. A mí me gustan los crucigramas y me gusta jugar al ajedrez y me gusta leer, pues eso está muy bien como hobby, pero si eso es algo que hago todo el tiempo, eso es distinto al plantearle retos nuevos a mi cerebro. O sea, que hacer sopas todo el día que mucha gente piensa voy a regalarle sopas a mi madre para tenerla cognitivamente activa. Quizá no sea la mejor idea. Si nunca las ha hecho bien durante un tiempo, pero si no, es mejor dar un día sopas y al siguiente sodocus. O jardinería, o aprender a bailar el tango, o hacer ganchillo. O sea, todo participa de actividad cerebral, el baile, aprender los pasos de baile. Pues este tipo de cosas, actividades que tradicionalmente son hobbies, pero que uno puede mejorar y trabajar en ello y ponerle esfuerzo y dedicación, mantener la capacidad del cerebro de seguir aprendiendo a aprender, aquello que hacíamos de pequeño, pero que cuando vamos haciéndonos mayores nuestro cerebro se habitúa y va por los carriles y lo va haciendo cada vez más fácil. Esos son los clásicos, ¿no? El ejercicio físico, el cognitivo, la nutrición, el sueño, muy importantes todos. Pero luego nos hemos encontrado que hay dos pilares que son particularmente esenciales y que con frecuencia no pensamos en ellos, por lo menos yo no pensaba en ellos. Uno es la socialización, la relación social con la gente, el no sentirse solo, no estar solo, sino no sentirse solo. Y el otro es el tener un propósito vital, una idea clara de para qué y por qué quieres vivir. Vivir. Eso, de hecho, en el libro es muy interesante cuando hablas de la isla de Okinawa, que es la isla donde la gente vive más años. Creo que hay un porcentaje de centenarios muy alto. Sí, pero España ya casi estamos. Ya casi estamos con Japón. Pero fíjate, en Okinawa una de las cosas que comentáis en el libro es que el factor social es muy importante porque en esa isla las relaciones sociales son muy importantes y hay esa idea que el ikigai, que en japonés es el propósito de vivir. Tener siempre una razón por la que levantarse con ilusión sería la manera de definirlo, diríamos. Pero eso, perdona, pero eso no siempre está al alcance de la mano. Yo, si alguien tiene una racha de mala suerte o alguien es más pesimista, por mucho que diga mañana me levanto con ilusión, pues igual no lo consigue, ¿no? Yo entiendo la dificultad y creo que vale la pena destacar que no es simplemente el decir ¡ay, qué bien, otro día! es el hacer el esfuerzo, es un esfuerzo, es un acto consciente y que requiere su concentración, de encontrar esa razón de seguir haciendo a pesar de las vicisitudes de la vida y una razón que lo trascienda a uno. No es simplemente decir mi propósito vital es pasármelo bien. Pues oye, ojalá lo consigas y te lo pases muy bien, pero eso no es un propósito vital. Eso no es el ikigai. Una de las cosas que destacamos en el libro es que una cultura que tiene una palabra que capta esto, eso ya ayuda a la gente. Nosotros, en español no la tenemos, pero la idea es el tener una razón de ser, como te decías, que lo trascienda a uno, es el buscar hacer lo que haces por el bien de otros. Es espiritualidad para alguna gente y es su familia para otros, son los nietos o es el trabajo. O sea, no tiene por qué ser fe o religión, pero puede ser eso. Y lo crítico es este aspecto trascendente del individuo. Y si lo miras así, entonces no es solamente el decir qué buena racha o qué mala racha tengo, qué bien me lo estoy pasando o qué mala suerte he tenido, eso forma parte de la vida, pero en esa vida puede haber un propósito vital que va más allá, a pesar de las dificultades. Y es difícil, pero es un esfuerzo que, dada la plasticidad cerebral, si haces, te va beneficiando. La relación entre el cerebro y el organismo es tan estrecha, naturalmente el cerebro lo guía todo, lo controla todo de alguna manera. De la misma manera que cuando una madre tiene un hijo después de parir y cuando amamanta, estamos produciendo oxitocina, que es un neurotransmisor, que es una hormona, que es un mecanismo que tiene el organismo para hacernos sentir bien y que supongo que la naturaleza se ha inventado para que sobrevivamos y seamos felices y transmitamos vitalidad a nuestros hijos, ¿sería posible intervenir sobre el cerebro para que estos mecanismos pudiéramos gobernarlos desde fuera a propósito, diríamos? Sí, yo estoy convencido que sí. Y de hecho, con la ayuda de Álvaro Fernández y de David Bartres en el libro, por eso el título, la idea es cómo potenciar, cómo guiar el cerebro de cada uno de nosotros para que esté el cerebro sano, porque gracias a un cerebro sano podemos aumentar la probabilidad de mantener una salud general óptima. Por eso el cerebro cura, el cerebro cura porque monitoriza lo que está pasando, como tú dices, pero además actúa sobre los órganos. Alguien que está con un propósito vital claro, con relaciones sociales adecuadas, con todos estos otros aspectos de ejercicio físico cognitivo bien, es alguien que si tiene diabetes, tiene una diabetes mejor controlada. Y cuando las cosas se trastocan, como yo viví en propia carne en mi padre, que en el contexto de la enfermedad eventualmente mortal de mi madre con un cáncer muy trágico, la diabetes de mi padre se puso totalmente descontrolada y le costó consecuencias noctuales. noctuales. Este aspecto negativo de estrés y de sufrimiento que conocemos, lo que intentamos es ver cómo ayudarnos y ayudar a la gente a volverlo al revés, a convertirlo en lo que llamamos alutogénesis, a promover la capacidad del cerebro de intentar mejorar el rendimiento de todos los órganos. Vienes a decir en el libro que aunque no seas optimista, aunque tengas un carácter que no es optimista o aunque estés pasando una mala racha, si te acostumbras a hacer el esfuerzo de pensar en positivo, le das la vuelta a la situación y acabarás teniendo beneficios. Eso supongo que es un acto voluntarista en el que tú intentas que tu cerebro actúe de determinada manera. De todas maneras, yo esto me ha despertado algunas inquietudes, te diré, porque yo he tenido un cáncer de mama, he estado con compañeras que han tenido un cáncer de mama, algunas han muerto, otras hemos sobrevivido y eso es una especie de lotería. Y lo que sí entendí rápidamente es que todo el mundo nos decía es que tienes que ser optimista, es que tienes que luchar y entonces yo tenía una amiga que estaba enferma como yo y que luego murió, por cierto, que ella me decía pero yo no tengo fuerzas para luchar y yo estoy deprimida y yo no puedo estar contenta y cuanto más me dice la gente tienes que estar animada, más culpable me siento porque entonces pienso que no estoy haciendo lo suficiente para curarme y tengo hijos pequeños y yo ahí además de sentirme enferma, sentirme deprimida, además me siento culpable. ¿No hay también el peligro de la tiranía del pensamiento positivo? Totalmente, totalmente y creo que lo has resumido muy bien y creo que es muy importante destacarlo. La cosa no es sencilla y esto no es simplemente el coger y decir yo no quiero tener el cáncer, no lo voy a tener, tú, te morirás no queriendo tenerlo, pero te morirás. Y eso hay casos muy llamativos, ¿no? Steve Jobs, por ejemplo, decidió que él no tenía por qué enfrentarse a su tumor relativamente benigno de páncreas y las consecuencias fueron nefastas para él. Yo creo que esto hay que tener cuidado, no ese es el mensaje, el mensaje es que tienes que hacer todo lo que se sabe y se puede hacer de forma óptima dentro de la ciencia de la medicina para sobrellevar enfermedades y para curarse, etcétera, y que a pesar de esos intentos habrá gente que se cure y habrá gente que no se va a curar. Esto desgraciadamente es donde estamos en el contexto. Pero en ese proceso tu actitud mental va a tener un efecto y el intento es intentar llegar a maximizar ese beneficio para el individuo de la actitud mental. Que además, tal y como dices, no es la misma cosa para todos. En algunos puede ser y decir, bueno, yo me voy a resignar y voy a vivir con este cáncer. Y en otros puede decir, ¿quién se cree que es este cáncer? La actitud mental puede ser muy distinta, psicológicamente el proceso es distinto. Nosotros a lo que vamos es intentar entender la biología que se activa por esos procesos psicológicos y guiarla para cada persona. Porque sí que es verdad que hay muchos estudios que demuestran que la gente que tiene un propósito vital, que es altruista, que tiene relaciones sociales, que es fiel, que tiene relaciones emocionales estables, etcétera, sobreviven más y con menos enfermedad que las que no están así. Hombre, fíjate en los resultados del estudio de Harvard que se llama, que originalmente... Que llevan 40 años, ¿no? No, 80 años. Y originalmente fueron todos hombres porque solo había hombres. Eran estudiantes de Harvard, ¿no? Estudiantes de Harvard. Que llevan 80 años siguiéndolo y ahora ya siguen a los nietos. Exacto, siguen a ellos, a sus parejas, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a todas sus familias y a todas sus familias. Y por lo tanto, ya no solo es de hombres, pero se sigue llamando el men's Harvard. Bueno, pues uno de los, yo creo, resultados más llamativos es que el factor que más predice el estado de bienestar y la salud de la gente después de todas estas generaciones son las relaciones estables. Claro, las relaciones estables no quiere decir que no hayan tenido problemas, todas las relaciones son problemas. Es el enfrentarse de forma positiva a esas relaciones, a esas dificultades. No quiere decir me empeño y pase lo que pase yo no me voy a divorciar. Tampoco es eso. porque tú después puedes entrar en una relación tóxica que te hace más daño que romperla. Pero es darse cuenta de hasta qué punto el evitar relaciones tóxicas, el esfuerzo que supone dedicarse a tener relaciones positivas, hasta qué punto eso tiene un impacto biológico sobre cada uno de nosotros. Uno de los temas que seguramente, bueno, en el libro también lo decís, pero además tú has trabajado mucho sobre esto, es el estrés. El estrés sí que es un factor que por un lado lo necesitamos porque un poquito de estrés en la vida también te da el ambital que necesitas, pero por otra parte, cuando el estrés es demasiado, es un factor de enfermedad terrible que puede influir en el cerebro, pero en todo. ¿Cómo podemos controlar el estrés? Te contesto eso en un segundo, pero déjame que desaque que sobre todo lo que empezamos a conocer es que es el estrés más continuado y menos severo, el crónico, el más dañino. Con lo cual, eso lo hace aún más peligroso porque todos sabemos... eso es un momento pero todos podemos aguantar una hora de mucho, mucho estrés, pero resulta que eso es menos perjudicial que el poquito estrés que se mantiene durante semanas y años. Y sabemos la biología por la que ocurre esto. ¿Por qué ocurre? Bueno, hay todos estos sistemas que originalmente se describieron como el sistema nervioso autónomo porque pensábamos que era autónomo del cerebro, o sea, iba por su cuenta y que es el simpático y el parasimpático, que ni es tan simpático ni tan parasimpático, pero que uno nos ayuda a enfrentarnos y luchar y confrontar dificultades y el otro a estar en reposo, a hacer la digestión, etc. Bueno, pues el balance entre estos dos no solo es crítico, sino que además está supervisado por el cerebro, no es autónomo del cerebro. Y tu actitud mental, tu sentir positivo o no, tu expectativa, tu motivación, tu propósito vital, tu sentirte solo, todo eso acaba cambiando ese balance y cuando ese balance cambia, abre toda una cascada desde hormonas hasta alteraciones enzimáticas que llevan a daño potencial de distintos órganos. Pero fíjate, vivimos en una sociedad en la que ya empezamos a hablar de que la epidemia de nuestro tiempo es la soledad, la soledad no buscada y en neurociencia lo que habéis demostrado es que uno de los protectores cerebrales más importantes es tener relaciones sociales activas, ricas, que te compensen, que te den ganas de vivir y esta epidemia de soledad va a traer mucha enfermedad mental, por tanto, mucha neurodegeneración. Probablemente y de hecho el aumento es llamativo y creciente hasta tal punto que sociedades entre las naciones como Inglaterra tienen un ministerio de la soledad para enfrentarse a esto. Pero tal y como pasa con el estrés es la vivencia de soledad o la vivencia de estrés. Eso es muy notable. Yo soy neurólogo y es notable que el constructo psicológico de decir ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que tú me dices que sientes. Si tú sientes demasiado estrés eso es malo. Ahora veremos por qué. La causa puede ser menor. La causa puede ser menor. Ahí voy. Y entonces el reto es para entrocar con lo que te decías cómo ayudarnos, cómo ayudar a cada uno de nosotros a encontrar el sentido y a sobrellevar esas vivencias. La realidad objetiva siempre existe. La vida tiene toda clase de dificultades para todos, en algunos casos muy obvias y en otros menos obvias, pero es la vivencia de uno lo que hace que tenga un efecto nocivo. Entonces, la meditación, la relajación, los amigos, el paseo, la contemplación, el silencio, el irse a pasear por el mar. Todo eso acaba siendo formas de poder sobrellevar esas realidades que muchas veces son muy crudas de todos nosotros. porque vivir implica asumir riesgos, ¿no? Nos queda solo un minuto, pero se ha pasado el tiempo muy rápido. ¿Te puedo añadir una cosa más de la solidaridad que es muy notable y que quizás es parte de la razón? Las tecnologías cambian y nos dan muchas herramientas, pero los seres humanos somos los mismos evolutivamente que hace millones de años. y lo que sabemos es que el contacto físico y la relación motora acaba siendo muy irrelevante. Esta conversación no es la misma si estamos sentados uno frente a otro que si la mantenemos por Skype o por WebEx. Por mucho que nos empeñemos, no es la misma. Y cómo conseguir ese contacto, esa conexión física sin tener el contacto físico, dada la tecnología, ese es el gran reto, yo creo, para el humanismo. Y seguir, como los filósofos griegos, preocupándonos por los demás, que seguramente es la mejor manera de preocuparnos por nosotros mismos. Exacto. Pues muchas gracias por compartir este rato con nuestros espectadores y esperamos que este proyecto del Barcelona Braids Initiative nos dé nuevas herramientas para cuidar el cerebro. Nosotros agradecemos a todos los voluntarios porque gracias a ellos creo que vamos a aprender muchas cosas nuevas, estamos aprendiendo que nos van a beneficiar a todos. Pues muchas gracias. A ti. A ti. A ti. Zaia. 头 A ti. A ti. A ti. 보자 Gracias por ver el video.